Bueno, Gustavo, es un panorama amplio, pero este jueves se resuelve el tema del nuevo Ombudsman Nacional. Sí, así es, esta semana, Arnoldo. Yo creo que sobre ustedes está pesando esta cuestión. Bueno, lo que pase en México tarde o temprano va a tener que repercutir también en cada una de las procuradurías o de las comisiones estatales. ¿Sientes que lo que comentamos aquí con José Antonio Caballero Juárez sea cierto? Estamos en un momento coyuntural, que hace refundacional. Hace mucho sentido, Arnoldo, porque platicábamos de la reforma importantísima del 2011 y esta reforma de avanzada en la Constitución, pues tiene que ir aparejada con la actuación de los servidores públicos en el mismo sentido. O sea, hay que poner las instituciones al nivel de la ley. Al mismo nivel de la ley, de esta reforma importantísima de avanzada. Pero va muy de la mano lo que hemos pensado en Guanajuato. En Guanajuato creemos que el Ombudsman debe tener legitimidad de que lo que él diga la gente, más o menos, o la mayoría lo crea. El que sea un puente de solución de los problemas de la ciudadanía. Muchas de las veces balanza para inclinar hacia un punto u otro un tema álgido en la agenda de los derechos humanos en la entidad. Por supuesto, también creo que somos una piedrita o una piedrota en el zapato. Pero también me parece que las autoridades deben de ver a derechos humanos como un termómetro. Algo está pasando en lo que estamos señalando. Algunas cosas deben de corregirse. Y más cuando lo estamos haciendo o lo tratamos de hacer como un árbitro imparcial. Pero una parte importante son las recomendaciones y que la gente lo crea y que las víctimas estén conformes con nuestra actuación. Ese es otro punto en el que hemos resaltado o subrayado mucho en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Pero también toda la parte otra, la parte preventiva, la parte para que no sucedan hechos. La parte en la que hemos estado metidos en una capacitación con servidores públicos para llevarlos a esa importantísima reforma constitucional a favor de los derechos humanos. pero también a la gente para que sepan cuáles son sus derechos y cómo hacerlos exigibles. Me parece que hemos dado pausa adelante en Guanajuato sin lugar a dudas. Pero a veces el contexto, a veces tenemos algunos retrocesos. Y eso es lo que tenemos que hacer con mucha energía, con mucha fuerza y con mucha prudencia también para seguir avanzando. Lo de los jóvenes es una cosa impresionante. A nosotros nos ha llamado mucho la atención esta manifestación de los jóvenes. esta actuación más activa de los universitarios y que por supuesto la vemos también muy bien. ¿Están ustedes presentes en algunas de estas manifestaciones? Tratamos de estar casi en todas, Arnoldo. A veces no nos alcanza el personal que tenemos. El sábado, que hubo ahí unas provocaciones, no estuvieron en la marcha del sábado. El sábado, este sábado no estuvimos. Porque parece que, y creo que se va a presentar una denuncia por eso. Gustavo, la ley como está en Guanajuato en este momento, ya para aterrizar en Guanajuato, es suficiente. Si no se avanza más nacionalmente, si no se le dan más dientes a las Procuradurías de los Derechos Humanos, que no quede solo en las recomendaciones, que las recomendaciones no sean a criterio del propio servidor público que las recibe, ¿se podría avanzar más rápido en una cultura de los derechos humanos? Digo, tomando en cuenta tantas deficiencias. Mucho se ha discutido de eso, Arnoldo. Es una cuestión casi doctrinal. Yo pensaría que le apostáramos al sistema, que no fueran obligatorias, que no fueran vinculatorias las recomendaciones, pero que sí hubiera esa sensibilidad y esa importancia que se le dan a los Derechos Humanos. Por darte un dato, este año llevamos más de 300 recomendaciones. No ha habido una sola que no nos hayan aceptado las autoridades estatales y municipales. Y yo creo que esa es la parte importante, que las acepten, que vean quebró y que las cumplan y que sobre todo traten o que tratemos todos de que no se repitan esas violaciones. Después de aceptadas, tú tienes manera de verificar que se cumpla. Se le da todo un seguimiento y no cerramos el expediente hasta que está satisfecho para el quejoso el cumplimiento que dan las autoridades a las recomendaciones. Muy bien. Oye, quiero tocar un tema concreto también contigo, que es el caso que hemos estado en los últimos días pendientes, también sé que ustedes lo han hecho, del estudiante de Guadalajara, Ricardo de Jesús Esparza, porque sé que intervinieron primero de oficio y luego ratificó la mamá y la hermana esta denuncia. Y bueno, lo que nos llamó la atención mucho, lo que quiero concretar contigo, es la existencia de una cámara que no había sido tomada en cuenta según nuestro juicio, porque así lo analizamos de lo que mostró el procurador y del lugar donde está ubicada esta cámara, la famosa Cámara del Cambio. El procurador Samarripa nos ha dicho que no, que todas las cámaras estuvieron incluidas, que ustedes pidieron la información que podía contener esa cámara. Y te quiero preguntar cómo ha avanzado esto, si se puede saber. Sí, sí, hemos avanzado muy rápido. Ha sido una investigación diferente a las que comúnmente tenemos, Arnoldo. La abrimos de oficio el 21 de octubre, pero inmediatamente nos habló la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para coordinarnos en este asunto. Hemos tratado de estar muy cerca con la familia, con la mamá. Pero ustedes llevan la investigación acá. Sí, sí, inclusive el jueves pasado estuvimos declarando a los dos elementos de fuerzas de seguridad que identificamos en ese evento, en el Hinojo, con Ricardo. Y nos hemos allegado de todas las cámaras de video, nos hemos allegado de testimonio de los jóvenes que acompañaban a Ricardo. Nos falta llegar con más jóvenes. Hemos estado de cerca con la familia en la reunión que tuvieron en Procuraduría de Justicia, con los jóvenes en la declaración que estuvieron en Lagos. Hemos estado yendo a Zapopan con la familia para darles alguna atención psicológica y algunas otras cuestiones que nos manifiestan la familia que requieren ayuda. ¿De esta cámara en particular? ¿Se revisó ya? ¿Aparece o no aparece ahí? Ricardo, que es una gran incógnita. Tenemos el video. De esta cámara la familia dice que a ellos no lo reconocen exactamente. O sea, las personas que pasan por ahí, no se sabe si eso no es él. Hay duda de una persona. Sobre todo a la hora en la que pudo haber pasado. ¿Y los peritos de la Procuraduría tampoco lo identificaron? Bueno, ellos tendrán que seguir su investigación. Nosotros hacemos una investigación independiente, la investigación que haga la Procuraduría de Justicia, inclusive independiente de la que hace la Comisión Nacional, que también sabemos que está investigando. Estuvieron hace unas semanas también aquí desahogando algunas pruebas. Hemos estado en coordinación con ellos. Hemos estado hablando sobre algunos puntos. Hemos hecho una investigación, decía, un poco diferente a las que comúnmente hacemos, porque inclusive hemos ido a recorrer las cuatro vías por las que Ricardo pudo haber llegado a esa casa. Estás midiendo tiempos, midiendo circunstancias. ¿Y cuándo vas a tener algún tipo de conclusión? Nos faltan todavía entrevistarnos con algunos jóvenes que estuvieron con Ricardo en Guanajuato. Hemos estado en contacto con ellos. ¿Los habitantes de la casa o de la vivienda o vecinos del lugar donde fue encontrado muerto? Ya tenemos las declaraciones de la dueña, de los inquilinos, de los vecinos. En fin, ha sido una investigación muy profunda, Arnoldo, un poco diferente a lo que normalmente hacemos. ¿Nos parece un poco raro que la Procuraduría de Justicia del Estado hasta ahora se haya limitado a exculpar, en este caso, a los dos policías? Pero no a decir qué pasó, no a investigar hasta... Esas son las dudas que tiene la familia, ¿no? Esas son las dudas que tiene la familia, eso lo hemos compartido con la familia para nosotros seguir con nuestras líneas de investigación. ¿Sería materia de investigación de derechos humanos que la Procuraduría llevar a cabo una investigación completa? Bueno, primero lo que tendríamos que... Lo primero lo que estamos checando es si hubo la intervención o no de la policía. ¿Y en qué sentido? La otra es que la investigación, el derecho a la verdad, a que se conozcan por los familiares qué fue lo que pasó, que la investigación termine en buen cauce, ¿no? Bueno, no sé si haya algo más de ese caso en CIP, sino para pasar a otra cosa que te quiero preguntar. Sí. Hablábamos hace un rato de las manifestaciones. Las manifestaciones se producen en buena medida, sobre todo en León, por el tema de la inseguridad. Sí. Tú ya emitiste una recomendación hace algunas semanas o meses sobre la necesidad de que la policía respondiera con más prontitud a las denuncias y a los avisos y a las llamadas de emergencia de los ciudadanos. Lo recuerdo, es el caso de Roberto Saucedo Pimentel y su familia, entiendo, ¿no? Bueno, parece que eso no ha estado pasando, ¿no? Parece ser que el tema de la inseguridad aquí en León particularmente, y bueno, en Irapato también, sigue muy grave y los ciudadanos muy inconformes con las instituciones, que es la parte por donde les podría tocar a ustedes. En este sentido, ¿cómo te va a invadir este tema, el crecimiento de la ola de inseguridad, a ti como Procuraduría de los Derechos Humanos? ¿Qué te toca hacer? Sí, por supuesto, por supuesto que nos toca parte, Arnoldo, parte de la cuestión de inseguridad, parte de ver que las instituciones, la policía está haciendo su trabajo, responde en la medida que tiene que hacerlo, no solamente la Policía de León, todas las policías, inclusive las fuerzas de seguridad, etcétera. Y hemos tenido varias recomendaciones en ese sentido, la Policía de León, y bueno, esperemos con este seguimiento y con las propuestas que se le ha hecho, porque también hemos dicho que en la Procuraduría de Derechos Humanos sería muy fácil solamente señalar las omisiones o las fallas. Hemos tratado de ir un poco más allá y también de hacer propuestas para que estén en mejores condiciones de derechos humanos para todos. A ver, me parece que se te está cargando la chamba terriblemente. Te veo en los últimos meses que has intervenido en el caso de la Secretaría de Salud en Villagrano. Sí, y en otros municipios. En otros municipios por negligencias médicas. Hay una comisión de arbitraje médico por lo que hay a Derechos Humanos. Has intervenido en el tema del bullying en las escuelas, en el tema de las políticas de género también, de las violaciones de derechos humanos de mujeres, etcétera. A ver, ¿esto no te hace ver que la Procuraduría de los Derechos Humanos se está convirtiendo en una especie de medicina para problemas muy graves que aquejan en general al Estado y que no van a ser suficientes, ni multiplicando tu capacidad de reacción? Primero, Arnoldo, primero, agradecer mucho a la gente que se siga acercando y cada vez en mayor número a la Procuraduría. ¿Esto habla de una credibilidad? Eso nos da mucho gusto porque ese podría ser un termómetro, ¿no? Lo otro es que nuestras cuestiones de campañas, lo de capacitación, el que a la gente le digamos cuáles son sus derechos y dónde acudir en caso de que se sientan violentados, pues bueno, eso nos da mucho gusto, pero por supuesto que tenemos un reto enorme enfrente porque tenemos que responderle a toda esa gente y a toda la sociedad para estar en mejores condiciones. Estamos prácticamente en todos los temas y lo haremos con plena convicción, lo haremos con toda la profundidad que el caso amerita y sacando las recomendaciones que creamos, oportunas, justas y que atiendan a la problemática en específico. Sé que no es tu chamba propiamente dicha, pero en vista de que estás convertido de alguna manera en un termómetro, en un sensor de cómo están operando muchos servicios del Estado y de los municipios, a veces no sería conveniente hacerle un diagnóstico a los responsables públicos. Por ejemplo, si oye, un patrón de denuncias en la Secretaría de Salud me indica que algo está pasando en la Secretaría de Salud, no tiene sentido que yo te emita 500 recomendaciones, ¿por qué no mejoran ustedes algo? Eso se hace cada año, Arnoldo, en nuestro informe de actividades decimos los hechos que nos ha llamado la atención en ese año. Por ejemplo, este año estamos cerrando el año y por supuesto un punto tendrá que ser las cuestiones médicas. Algo está pasando en algunos hospitales que tenemos identificados. En la cuestión de educación, que hemos venido trabajando de la mano con el sindicato y con la Secretaría de Educación de cómo prevenir, trabajamos con ellos los protocolos de actuación, pero todo eso está en nuestro informe anual, en todas las directrices. Nosotros, como ese termómetro, vemos esta problemática. Sí, lo leen los funcionarios. Pero además, no solamente señalamos, sino también hacemos una propuesta desde nuestro ángulo de cómo podrían irse solucionando algunos temas. Muy bien. No sé si se me queda algo en el tintero. Temas que tengas en los próximos meses antes de terminar el año. El asunto de Carla, que tenemos ya muy pronto para resolver, de Carla Silva, de Silao. Pero se me estaba olvidando. Tienes razón. Tú lo sabes, lo abrimos de manera oficiosa, nos dimos cuenta muy rápido, gracias a esta red interinstitucional, donde tenemos más de 200 ONGs, organismos de la sociedad civil. Nos dimos cuenta alrededor de las 8, 8 y media de la noche. Pudimos, eso nos permitió muy rápido acercarnos a Carla, ordenar las medidas precautorias para su seguridad. Que siguen, ¿verdad? Siguen vigentes hasta el día de hoy. Creo que la vas a tener a ella en próximos días aquí en el programa. La invitamos, sí. Y toda la investigación, que ello derivó también lo más profundo posible. Pero aparte de esas investigaciones, Arnoldo, me parece que una parte que hemos dado énfasis este año es en el seguimiento, en el acompañamiento, el estar con las víctimas de violaciones a derechos humanos. En el caso de Carla Silva, ¿a dónde va tu recomendación? ¿Va dirigida al municipio? Es lo que estamos analizando. No puedes adelantar todavía. Déjame, te la boletinamos ahora, muy pronto que ya la tengamos. O sea, ¿qué serán días? Y estamos analizando la cuestión de la libertad de extensión. Mejor vienes y me la platicas. Bueno, me parece muy bien. Porque ese es un tema que creo que es importante. Muy importante. Muy importante. Y es una situación que no había habido un precedente en Guanajuato. Una cuestión gravísima. Y bueno, esperemos que con esta situación, con esta recomendación, con estas cuestiones, junto con otras más, pues está también el proceso penal, etcétera. No se repite en Guanajuato. Muy bien. Gustavo, pues seguimos pendientes. Yo creo que sí es un momento coyuntural para la agenda de los derechos humanos. Y tenemos que estar más comprometidos, ser más responsables y tratar de resolver todo de la mejor manera posible. Aunque sea una piedra en el zapato. O una piedrota para algunos. Pero la idea es construir, Arnoldo. La idea es construir, la idea es prevenir, la idea es que estemos todos como sociedad, que estemos mucho mejor. Esa es la idea de la Procuraduría. Muy bien. Porque además, bueno, pues las exigencias van a subir y hay que estar a tono con ellas. Así es. Gracias. Muchas gracias. Gustavo Rodríguez Junquera, es Procurador de los Derechos Humanos en Guanajuato. Usted ya lo escuchó, pues reflexionamos sobre temas locales, pero también esta circunstancia nacional de la designación del nuevo Ombudsman a nivel país. Yo regreso después de esta pausa.